Y ahora sí lo que sucede en Bolivia, este golpe de Estado, miramos las calles y otra vez en máxima tensión, una senadora que se autoproclama presidente, en este caso Evo Morales que no lo reconoce desde México con sus palabras, lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Alicia Canqui es diputada del MAS del partido de Evo Morales y se encuentra en este momento, me imagino, que con máxima preocupación por lo que está sucediendo. Diputada Rubén Suárez la saluda. Buenas tardes. Buenas tardes Rubén, un cordial saludo a toda la comunidad de Buenos Aires, Argentina, desde Bolivia, aquí desde la Cámara de Diputados estamos en este momento. Bueno, a esta hora, ¿qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados? Porque si vemos imágenes de movilizaciones, miramos con mucha preocupación lo que está pasando en La Paz. ¿Cuál es el panorama a esta hora, diputada? En este momento, Rubén, debo decirle que Bolivia, bueno, ha sufrido una represión, tanto del Comité Cívico como también del Ejército, la policía en combinación con el partido de la derecha. Estamos en este momento, lo que se ha suscitado es aquí una ruptura del orden constitucional. Estamos en este momento en una dictadura, dictadura es lo que es un golpe de Estado. Por tanto, Bolivia en este momento ha habido una situación bastante crítica, porque este golpe de Estado está traiendo varios problemas, varias consecuencias, por la situación de que están violando los derechos humanos. Apenas la señora Yanini, la senadora, tiene un día de ser como supuesta elección. Diputada, ¿tienen alguna comunicación, algún lazo de comunicación con la senadora, con la oposición, o está el diálogo roto en todo momento? Totalmente, totalmente la señora ha perdido comunicación con nosotros, por tanto, ella carece de legalidad, no para principalmente, legalidad constitucional. Por tanto, ella necesita su nombramiento ilegal, lo que ella ha subactuado de esta señora. No está en el marco de lo que sostiene nuestra Constitución Política del Estado, nuestros reglamentos también de la Cámara de Diputados, como también del Senado. Evo Morales dijo, si mi pueblo me lo pide, estamos dispuestos a volver, dijo Evo Morales. En la práctica, diputada, desde el MAS, ¿están en comunicación con Evo Morales? Claro, que nosotros estamos en comunicación con nuestro presidente Morales. El pueblo es el soberano, y el que va realmente, cuál es la situación del presidente Morales, cuál va a ser. ¿Y cuál va a ser? El pueblo se ha manifestado, y están en las calles en este momento, porque no quieren dictadura, no quieren el racismo, la discriminación, porque lo que se ha pisoteado, la pollera de nuestras mamás, de nuestros, sobre todo de nosotros, se ha pisado. También han hecho la discriminación a nuestros emblemas nacionales, que es la huipada, que es parte de lo que es nuestro, de lo que significa nuestros, algo más importante, que es de lo que son los símbolos patrios. Diputada, ¿qué salida le ve a todo esto? Esto realmente está traiendo varias consecuencias que nos va a traer en Bolivia. Es una división total, ha separado totalmente, no solamente fue, ahora tenemos aquí nosotros dentro de la Cámara de Diputados, tenemos dos tercios. De esos dos tercios, cada diputado, cada senador, viene de una estructura política que es de una organización social, y los representa a un pueblo indígena, o a una organización social, que son los mineros, los campesinos, también profesionales, de todo tenemos aquí, diversidad. De las 36 nacionalidades, aquí están los representantes. Por tanto, ellos también están saliendo. En este momento, nosotros como diputados, nos han reprimido, no nos han permitido entrar a sesionar... ¿Dónde está usted ahora, diputada? ¿Puedo ingresar al Parlamento? Dentro del Parlamento ya estamos, acaban de entrar, pero muy de apel, inclusive a empujones, nos han golpeado, compañeras inclusive fueron agredidas por los policías, gasificadas por los policías, impidiendo que no cumplan nuestras funciones, nuestras tareas como autoridad acá, para legislar. Lo que no es que se dure es pacificar, que el pueblo de Bolivia se pacifique y no haya convulsión como ahora están convulsionando. Mire, diputada, el informe de la Fiscalía General de Bolivia habla de 7 muertos, de cerca de 500 heridos, uno sigue viendo las imágenes que llegan a la República Argentina y seguramente estos números van a seguir creciendo por la cantidad de violencia que hay a esta hora en las calles. Le agradecemos el contacto y ojalá que se encuentre la solución en Bolivia y que no haya tantos enfrentamientos. Así es, así es Rubén. Nosotros lo que desearíamos es que se encuentre una solución. Por eso nosotros hemos venido de pacificar, a legislar, a poner el orden constitucional para que esto se pueda pacificar y todo se ponga en la normalidad. Diputada, gracias por la comunicación. Me gusta y me agradezco. Muchas gracias. Alicia Kanki es diputada del MAS. En este momento, después, porque si vos estás frente a la pantalla de televisión ahora de cualquiera de las señales de noticias, vas a ver casi a pantalla de día lo que sucede en Chile y te lo vamos a estar compartiendo en los próximos minutos. Y repasando mucha información que tiene también Dani Cufré de los cables de noticias que están llegando a esta hora y actualizando lo sucedido en Chile. Gracias. 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 Gracias.